¿Qué es eso? Y vas a tener esa pesada, si no me voy a decir tu canal y te suscribo al menos. Ay no, ya devuelvo a tener... Este loco, hay un bug ahora que no te pone a correr. Uy, what? Corillo, los del canal de casa y para que la que vean que es mi hija. Claro que me da un 200 de cabana. ¡Te lo digo, Corillo! ¡Se lo estoy diciendo! ¡Puñeta! Ay Dios mío. Fíjate, no me maten, es que para mí que... Ve, es que edito bien ahí, pero lo tienes para meterlo hecho, está bien difícil. Está el mundo live, yo no. Hay uno en mi live, miradela. Ve, no es que no me sale. La persona que está en el live, que creo que es cada sí mismo. No, no soy yo, no soy yo. Si no se escucha el eco. Mirad, miradela. Tengo dos, tengo dos, papá. Qué bestia, oí. Ya, yo no estoy fuera a quedar. Ok, eh, todos los que acaban de ver saben que no me podía mover, estaba quieto, no sé qué pasa. Me cago, me cago en las hormigas, todo el mundo se caga en ellas, pues sí, cuando los pican papi viene. Yo también me cago en las hormigas. улиo, yo no puedo tomar, porque estoy comiendo. No joda, papá. Papi, vas revoltado, cabrón. Vas revoltado. Vas revoltado. Vas revoltado. clipearlo porque te di por la pareja. Exacto, sí, por lo tanto. ¿Qué? Ah, yo me di un blagueo. ¿Qué? Ustedes son mis hijos, ey, pero los tuve que ahorita. Es el Dere, yo sé que es Dere. ¿Qué es para tu Dere? Uy, tengo tres personas. Ya. Yo la otra vez llegué a las 40 vistas en un directo, tenía 40 personas viéndome y yo. ¿Y no te suscribieron? No. ¿Ni una? Bueno, no sé, no sé en verdad. Es que yo no sé cuántas tengo, de qué fueron aquí. Coño. Cabrón, soy malo. No, no me construyes. ¡Qué madre! A ver cómo se escuchan al día de esto, se grita. ¡Qué madre! ¡Ay, cabrón! Me salieron siete gallitos ahí, papi. Dejé. ¡Ah! Mira, 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 ve, ve. No tienes que estar... Me cago en. ¡Loco! Me va a caer. Definitivamente, tengo que quitarme esto. Sí, mi mierda. Definitivamente que sí es mejor de aquí. Callate la boca, loco. Definitivamente yo soy el segundo mejor de aquí. ¿Cucha? Yo estoy metiendo mucho de vos y yo. Ah, no, miro. Definitivamente casi él te enseñamos a entender. No, 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 yo me caí solo. ¡Cabrón! ¡No dice nada! Y si querés por venir mi directo. ¡Te vi, te vi, te vi! ¡Cabrón! ¡¿Quién te hablo?! Te vi, perra, sarnosa. Yo te vi, yo te vi. ¡Cabrón, hija! A la serie de los me vasos, por mi vida. ¡Acho, mira, mira, mira qué... ¡Mate! ¡Ay, loco! Es que son mis hijos. ¡Cabrón, cállate! ¡Tengan sin las que no es la mía! ¡Acho, así con eso, loco! Es para vos ponerme a la vieja, en verdad. ¡Ponte la, ponte la, ponte la! ¡Ponte la, ponte la, ponte la! ¡Ponte la, ponte la, ponte la! ¡A mí ya lo puedo ver, estoy comiendo, espera! Ya, está ya, voy a matar. Ya lo puedo ver. ¡A mí no! ¡Acho, Jotin! Es que vea, aquí no hacen los doble eddy. No, mentira, mentira, espérate. No, yo me maté, Jotin, no esa puta. Está bien, hermano, Jotin. ¡No, camí, perra, tu, ya! ¡Mentira! Ya, perra. Ya está. Es que, loco, en el, en, con la otra sencilla no hago los doble eddy. Con esta... Chavo, en serio, ¿por qué no fuiste a escopeta? Teníamos miedo, ¿verdad? Hombre, cuando estoy invitando a mi primo, no me maten. ¡Ay, no invité a los primos tuyos! Mira, bonita, es loco. Te aparte, ¿verdad? Porque te aparte. ¿A ti? ¡Ay, loco! No, reiniciate, gracias. ¡Toma! ¡Qué pasa, mi hijo! ¡Qué, hijo, yo qué tipo! ¡Quieta la boca! ¡Toma! ¡Papete! ¡No me jodas! Yo estoy en papi brincando, como puta. ¡Lo diré con ustedes, de verdad! ¡Cabrón, qué pasa, tío! Me cago en la madre Easy peasy Damos quiz Que mierda Ok, el No me maten No me maten Me cago a matar Diego ¿Quién me está matando? Estoy escuchando que me están disparando No, no, me mando un mintiro Que diablo Uy, te ponió la pared desde acá Como ellos lo dicen, no sé ¿Cómo? Go fantasy Go fantasy, ya Go fantasy No, 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 no No, no Mira, wow, bro Dos contra ellos Que mierda Ay, eso hay que mierda ¿Por qué tú te ríes? No, no, no Dale, vamos a perder para abajo Muy fácil ¡Muy fácil! ¡Qué fácil, fácil! Dale, dale, dale Dale, vamos a ver Y lo cambiamos de hecho porque esto va en serio Como que estás mordillo ¿Qué mordillo? Sí, te estoy dando una pelada desde ahorita Me estás sacando las bolas Ponte click El que gane 10 y después son buenos Ok Esto es una guerra de clanes Esto es una guerra Dale, dale, dale Vamos aquí No, no, no Tuve que comprar, la verdad Que está bueno Y ustedes se cambian de hecho No, no Nosotros nos buggeamos Nos muteamos Como hacemos en la guerra Dale, dale O sea, no me desmuten Cármencien ustedes Cármencien ustedes Ya me desmuten Dere, Dere, dere No, yo digo de equipo Cármencien Dere Ah, cármen Mutealo, mutealo Exacto Dale, hombre No le inicié Deja mute rabio Casi mutea Ya no estamos mutea Cármencien Muteado, ok Dere, ¿me escuchas? Sí Ok, pues Dere, gente Vamos a carnos juntos Tranquilo, yo cojo todo esto Tengo pared Tanto, vete tú para abajo ¿Quién? Me dio No sé cuánto, en verdad Cuidado, venís aquí Cuidado, no, esto No, bueno, punka no, punka no Vamos hasta acá No, acá está aquí, acá está aquí Nada, acá está acá Ok No, chulo, voy a una escopeta, soy un feo Estoy muerto ¿Cómo, hostia? ¿Qué me traspasa? ¿Cómo, hostia? No me metí en tiro Se me da mi vida, no podía hacer nada ¿Quién se está riendo? No, juego fantasy, ok 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 ¿Qué co... el torquillo está aquí? No, 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 tranquilo, eso es lo que hago Eso es lo que hice ¡No! 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 Ay, voy a estar de nosotros Voy a estar de nosotros No, hay una abajo Hay una abajo Sé tu táctica Hay una abajo y una arriba ¡Hostia! No estoy preparado ¡No! 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 No, me dio quien, me dio quien No, no, con él Estos de ellos, verdad, se me olvidó Ya, lo bueno ¿No? El directo se ve a la bios, para tener la calidad Ah, que están 13 Verán, nos llega a los 1000 watts Ahh, porque el internet está malo Verán, él tiene, está full de vida Muestra un 200 No, no, no lo veo. No, está bien, está bien. El tipo es una mierda, pero se mata. El... El Eddie está bien y todo eso. Y la puntería no sé. No sé, es que también... Ok, loco, da un break. Voy a... Voy a ponerme esto rápido porque es que... No puedo ya. Aunque no me salga los doble Eddie, pero voy a meter más tiros. Tranquilo. ¿Qué tú haces? No, nos cayeron en pared. ¿Tienen a uno? ¿Vuelto bien? ¡Puedo! No, jodas, hermano. No puedo hacer nada. No puedo editar. No, no. Este tipo, si yo hubiera editar esta mierda... Loco, que jodias mierda, men. No me dispara. Mira, mira, mira. Voy a estar directo, cabrón. Enchicate. Boom, me dio el tiro, ¿verdad? Se nota que lo dio al alrededor, loquito. Que esté. Loco, nos están dando una zurra. Vamos acá. Está aquí. Sí, sí. Nos están llegando uno por el lado y uno por el otro. Una forma de cabrón extra. Y esto, de alguna forma, me cogió la pared. ¿Cómo? No sé. Vente. No, por la espalda. No te creo. Nada. Están llegando entre los dos. Es como único mapa. Es como único mapa. Están llegando entre dos. Ok, vamos a caernos juntos. No nos separemos. Es que mira eso. ¿Veis que le hice 30, cabrón? 30. Luego, ni coquita, mi puta. Ven acá, ven acá. Ven acá, ven acá. Ven acá. Ven acá. Dame tu escopeta. Ven acá, corre. Suba acá arriba. Dame tu escopeta. Toma. Dame tu escopeta antes. A ver si es que mi puta escopeta o algo así, no es verdad. Ok.